Amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos a este video en tiempo de impuestos. Hoy vamos a hablar de los créditos y las deducciones fiscales. No se lo pierda, ya que estamos presentando nuestra declaración de impuestos y usted necesita obtener y maximizar los créditos fiscales. Cuando presentes tus impuestos, querrás aprovechar todos los créditos fiscales y deducciones disponibles para ti. Esto puede ayudar a reducir significativamente tu deuda con el IRS. Sin embargo, es importante entender la diferencia entre los créditos y las deducciones. Una diferencia es que los créditos proporcionan una reducción dólar por dólar de tus impuestos, mientras que las deducciones proporcionan una reducción indirecta de impuestos al disminuir tus ingresos tributables, de esta manera bajando la deuda de impuestos total. Existe una amplia variedad de créditos y deducciones que están disponibles, aunque los que califiques dependerán de varias circunstancias. Por ejemplo, el crédito por el trabajo. Cuando tú ganas dinero y tienes hijos entre 1 y 24 años, podrías calificar para varias de estas ventajas tributarias. Si tienes hijos menores de 18 años, estudiantes hasta los 24, o tu hijo está deshabilitado, así es que puede ser reclamado en tu declaración de impuestos de por vida mientras tú lo mantengas y te harás acreedor al crédito del ingreso por el trabajo. Y existe otra variedad de créditos y deducciones que están disponibles para los contribuyentes dependiendo de las circunstancias. Pero entendamos qué son los créditos fiscales. Son los que reducen directamente la cantidad que tú debes. Por ejemplo, un crédito de 500 dólares significa que si debías 500, ya no debes nada. El crédito te pagó. Los créditos ofrecen típicamente para ayudar a compensar ciertos gastos, como la compra de una primera vivienda, los costos de cuidado infantil, los gastos de adopción, el cuidado de padres mayores o proyectos de eficiencia energética, paneles solares. Los propietarios de negocios también pueden aprovechar los créditos fiscales. Los créditos fiscales son menos comunes que las deducciones fiscales. Tienen diferentes valores. Y si calificas o no, dependerá de factores como el estado civil de presentación, la edad, el empleo, la educación. Hay dos tipos principales de créditos fiscales que funcionan de diferente manera. Los créditos reembolsables que aumentan tu reembolso y los créditos que ofrecen la capacidad única de reducir la obligación tributaria a menos de cero. Supongamos que debes 500 en impuestos y eres elegible para un crédito reembolsable de 800. Tu obligación tributaria se reducirá menos 300 y el IRS te enviará la diferencia y lo podrás tener en tu bolsillo. Algunos de los créditos reembolsables más comunes incluyen el crédito tributario adicional por hijos, el crédito tributario por el ingreso del trabajo y el crédito tributario por cobertura de salud. Créditos no reembolsables. Entendamos que son estos créditos fiscales los que reducen la cantidad del impuesto sobre la renta hasta el monto de impuesto de renta que debes. Sin embargo, un crédito no reembolsable no podrá reducir la obligación tributaria por debajo de cero. Es decir, que no lo podrás recibir. Los créditos no reembolsables caducan en el año en que lo reclamas y no se pueden llevar al siguiente año, excepto en algunas particularidades. Algunos ejemplos comunes incluyen el crédito tributario por adopción, el crédito tributario por hijos, el crédito al impuesto a los extranjeros, crédito tributario por intereses hipotecarios, etc. Entendiendo las deducciones fiscales, ¿qué son estas? Las que reducen directamente tu deuda de impuesto sobre la renta al disminuir su ingreso imponible. La cantidad que usted recibe en condiciones de una deuda fiscal depende de la tasa impositiva marginal, también conocida como categoría impositiva. Por ejemplo, si estás en el tramo del 24%, una deducción de mil reduciría tus impuestos en 240 o el 24% de mil. Hay dos tipos de deducciones, la deducción estándar y las deducciones detalladas. Deducción estándar. La mayoría de las personas toman la deducción estándar, que es la que entrega el gobierno. Esta cantidad varía de acuerdo al estado civil de presentación. El soltero tiene 13,850. El casado que presenta en conjunto, igual que el cónyuge sobreviviente, 27,700. El casado separado, 13,850. Y aquella persona que presenta como cabeza de familia, 20,700 dólares. Puede optar por detallar si el total de las deducciones son mayores que la deducción estándar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!